¿Qué tal amigos de Gala Games en Español? ¿Cómo has estado? Espero que bien Déjame mostrarte primeramente este avatar que están poniendo aquí en 3D Para el juego de The Walking Dead Empires Y se ve muy bueno, ¿no? La verdad es que le están echando ganas al juego Tiene una marca por detrás ya grande que es The Walking Dead Así que me parece que están en excelente momento Así que me parece que todo está saliendo de maravilla Como les decía Gala Games, trabajando Bueno, que en este caso es un estudio aparte, ¿no? Aquí solo diciéndote que se viene un Pregúntame de Todo Y es una entrevista o es para que tú hagas preguntas a los desarrolladores Y les preguntes cualquier cosa en el juego Como la economía o no sé Cualquier cosa que tú le quieras preguntar acerca del juego Tú que sabes acerca de esto Pregúntales, es el miércoles 11 de octubre a las 6 Y ya aquí en das clic a esta Te llevará a un lugar para que puedas formular tu pregunta Así que participa En Poker Go cerró apenas la lotería pasada Y acaba de abrir otra En vivo la quinta La quinta lotería que se va a formar Y ahorita yo al menos ya tengo 7 entradas Acabo de ganar unos 7 mil dólares la vez pasada Así que, ja No, bueno, unos 7 mil monedas de oro Para comprarlos en tickets Y entrar a la rifa o a la lotería Así que el pasado ya terminó Están en proceso El único que ya está completado es la 1 Pero de ahí en fuera están en proceso Y ahorita estamos en las 5 Eso es por medio de Poker Go Ahora lo importante Y es que viene una buena noticia Y es que Legacy Tiene fecha de lanzamiento anunciada Dice, prepárese para construir su legado Galagames lanzará Legacy El juego de estrategia de simulación de negocios De Peter Molyneux El 26 de octubre de 2023 Un mes Menos de un mes Y empezará el juego Ya totalmente Con todo lo que debe de tener Para empezar a generar gala Que en este caso Es la moneda que se ganará Recordemos que Peter Molyneux Es una persona Un diseñador de videojuegos Muy importante en la industria Este juego Me parece que para mi forma de ser Este va a ser precisamente Su gran legado Porque Ya es grande el señor Sin embargo Se ve que tiene un ímpetu Y una imaginación Grandísima Entonces ahorita Este juego Que ya él lo había hecho Desde hace mucho Lo incorporó a Galagames Y precisamente el 10 En octubre El 26 de octubre de 2023 Entra Entonces Déjame leer aquí Dice Atención Web3 Gamers Emprendedores Y titanes Y titanes de la industria Marque sus calendarios El esperado juego De simulación Empresarial Web3 Legacy Creado por el legendario Peter Molyneux Y su estudio 22Cants Tiene fecha oficial De lanzamiento 26 de octubre de 2023 Y bueno Aquí tenemos que ya está La integración Con Galachain Legacy Se integrará Perfectamente Con Galachain Proporcionando Un juego fluido Y seguro Respaldado Por una cadena De bloques De juegos Que permite La propiedad Real Y recompensas Reales Esto incluye La capacidad De conectar Elementos Hacia y desde Ethereum Para el comercio En mercados secundarios Como OpenSea Ya sabes Que en este juego Es de concursos Tenemos concursos Que es de diseño Tenemos concursos Que es de A ver Quien genera Más ventas Y a ver El otro Concurso Es A ver Quien genera Más utilidad Recuerda Que ahorita Yo te voy a poner Arriba En la descripción La descripción Arriba Te voy a poner Todos los videos Que he hecho Porque mira Déjate los muestro Si tu te vas A la página Principal Del canal De Galagames En español Y si tu te vas Aquí a Playlist Te van a enviar Estes lados Y vas a buscar Aquí Legacy Y aquí te estoy dando Precisamente Toda esta lista En donde puedes Ver tutoriales De todo lo que Significa Como utilizar La mesa Entender Los ciclos De producción Como va El flujo De negocios En si Varias cosas Por ejemplo Hay cosas importantes Como esta De satisfacción De la ciudad Es importante Saber como Hacer también Prosperar tu ciudad Pero tomando en cuenta Otros recursos No nada más Vendiendo O te da Pequeños consejos Para como hacerlo Mejor Porque aquí Por ejemplo Ponga las estrategias Para ganar En el evento De más ventas O en la estrategia O en la estrategia Para ganar En el evento De más ganancias Me falta poner El de Para ganar El de diseño Ese pronto lo voy a hacer Así que Estate pendiente Pero aquí tú puedes ver Que tengo todos los tutoriales Del juego Para que puedas entrar Ya que Es necesario Que aprendas Todo esto Para que en realidad Puedas ganar Los concursos Y Pues ganar Gala coin Que es Importante ¿Verdad? Tener ganancias Recuerda que aquí En este canal Tenemos Espacios para el legendario Solo tienes que pedirlo Y yo con gusto En un mes Hablaré contigo Y te daré La llave Para que puedas accesar Por medio De este Tierra legendaria Aquí por ejemplo Como vemos Este es el común ¿Verdad? Bueno aquí ya nos dice La propiedad Y la creatividad Ocupan un lugar central A medida que Tienen la oportunidad De construir Y administrar su negocio En su propia tierra Los propietarios Recibirán recompensas Diarias De inicio de sesión De gemas En el juego Lo que esencialmente Les permitirá Participar En concursos De diseño Sin costo Alguno Además Los propietarios Recibirán una serie De claves De escritura De legado Que corresponden A la rareza De sus tierras Las claves De escritura Permiten al jugador De land Owning Es decir Del dueño De la tierra Empoderar A los socios Que son los jugadores Para ganar recompensas Reales Esto es Free to play Aquí Aquí obviamente Como tenemos Como tenemos Ahorita Todos nuestros NFTs O los que tengan NFTs Están En Ya sea En la cadena De Ethereum O están En En el cofre Del tesoro En En la plataforma De Galagames Pues aquí te dice Que pronto va a estar El puente Que los permite Pasar De Ethereum Para Galachain Eso pronto Lo van a anunciar O si no Y también Para poder pasarlos Al mercado secundario De OpenSea Ahorita como vemos En OpenSea Tenemos Por ejemplo Este que ahorita Está a la venta En Un Legendario Que es el que te digo Que es el que les digo Que Tengo el espacio Para darles Juegos Es el legendario El tener un legendario Es el que En las recompensas Cada vez que si tú Ganas un concurso Tú entras a una Bolsa acumulada Pero es de diferentes niveles El que está El legendario Y el que está El más arriba Que es el antiguo Son los que entran En una bolsa Más grande Que nosotros O sea tienes Cuando ganas Pues tienes La oportunidad De ganar Mucho más dinero Por eso Es recomendable Pues tú sabes Que siempre ha sido Recomendable El que Pues tengas Un NFT De rareza Más alta ¿No es así? Bueno Tenemos este Pero tenemos otros Disponibles en OpenSea Y por ejemplo Aquí tenemos Este Este que es el más Ahorita el más baratito Este es un NFT Que te va a permitir jugar Es un Startup Deed Es el común 7500 Gala Que es ahorita Alrededor de 70-80 dólares Supongo Y bueno Todos estos En realidad Estas casitas Son para alojar A los Trabajadores También son NFTs Pero Estos son Extra Es decir Cuando ya tengas Tu NFT De Tu tierra Ya después Ya podrás comprar Esto Que esto es Para que tus Trabajadores Descansen más rápido Es decir Cuando los Trabajadores Se van a descansar Necesitan Menos horas Para descansar Y así que los Tienes activos De nuevo En tu fábrica Para Seguirle trabajando Y bueno Aquí tenemos Otras Tierras Esta es la No común Que está Ahorita Alrededor De 200 dólares Ahorita Acaban de subir Un poco De precio Por lo mismo De que se Anunció Esto Pero apenas Está el comienzo Pero bueno Aquí tenemos El épico 220 mil Gala Y bueno Aquí el mayor Que este no está A la venta Este es el máximo Y como vemos De este Solamente Hay uno Es la corazón El corazón De Londres Solamente Hay uno Aquí lo importante Es por ejemplo De aquí De los legendarios Solamente Hay 60 60 legendarios Es decir Supongo yo Que para mi forma De ver Hay muy poquitos NFTs En este juego Es decir Puede ser Que las recompensas Si sean altas Si Y aparte De que la economía A mi forma De ver No No afecta No afecta Es más sustentable Para mi la economía Es mucho más sustentable Que todos los demás juegos Así como Poker Go También se me hace sustentable Así que bueno De todos modos Dice aquí Que estemos atentos Para obtener más detalles Emocionantes En las próximas semanas Antes del lanzamiento Incluidas características Información sobre el juego Un light paper Super económico Y oportunidades exclusivas Es importante Algo que nos diga Cómo está la economía Dentro del juego Y al final Nos dice Construye tu legado El lanzamiento De Legacy Es más que un simple Lanzamiento de un juego Es el comienzo De un viaje Extraordinario Donde la creatividad La estrategia Y la innovación Empresarial Se encuentran Estamos deseando Poner este juego Brillantemente Diseñado en vivo Y en tus manos Entonces Comienza la verdadera Diversión creativa Recuerda El 26 de octubre De 2023 Y ahora El precio ¿Qué nos es el precio? Se acaba de levantar Un poquito Después de que llegamos A los 13.01310 Se da un levantón A lo mejor Llegando otra vez Que ahora Se está convirtiendo En una Un techo Una resistencia ¿Verdad? Este doble suelo Ojalá y no Y si lo pase Y continuemos Ahorita lo que me dice El ADX En un día Es de que Nos vamos hacia arriba Ve El verde Está por cruzar Tenemos El MACD También Yendo hacia arriba Lo más probable Es que si toquemos Este Esta línea Que tenemos aquí Que se ha convertido O que es posible Que se convierte En una resistencia Y sea difícil Pasarla O si no Regresamos Regresamos Y ya sabes Entonces También está La posibilidad ¿Verdad? Que solamente Peguemos aquí Para seguir Cayendo Así que Tú sabes Donde entraste Tú sabes Que del lado Mío Yo estoy Comprado Comprado A .01635 Una pena No me puede esperar Un poco desesperado Pero no pasa nada Es En realidad Todo el potencial Que tiene Gala Estos dos centavos Estos dos centavos No me va a afectar En nada Incluso si llega aquí A 10 centavos Tampoco me va a afectar Aunque ya sea Un 50% Aquí tendría Que estar contando Porque si llega aquí Es porque aquí Voy a comprar Mucho más Y ya Promediaré Mi precio Y ya te diré A como habré Promediado Ahora siguiendo Bitcoin Contra Gala Es nada más Le moví un poco La línea de tendencia De abajo La acomodé Un poquito mejor Pero en realidad Fue mínimo Sin embargo Aquí si me da Este rebote En Gala Bitcoin En esta línea Y es posible Que aquí ya me esté dando El rebote Señores Y ahora sí Vayamos para arriba Para chocar Con estas dos líneas Que será Una cosa épica Pasarla Entonces Yo creo que Esta es una de las razones Del cual me dice Que hemos llegado Al fondo Pero Todo en esta mugrosa vida Y especialmente En cripto Todo es posible No te confíes Lo único que te puedo decir Es que escalonadamente O cada vez que puedas Ahorita Mientras esté Por debajo De 5 centavos Ya lo sabes Compras Compras Y compras Hasta donde puedas Es tu oportunidad Yo sé que No está muy bien Correcto Decirte que inviertas Tu dinero En algo Que es incierto Porque al final Es incierto Pero déjame decirte Que aquí está Todo el potencial Para tener una oportunidad Y poder hacerte De un buen dinero Así que Cuídate Suscríbete Y nos vemos En la próxima Hasta luego No Have a No No Gracias por ver el video.